No Debo irme, mi amor Está todo bien Si estamos bien Si Es difícil, mi amor Lo peor pasó Ya estamos mejor Ah, simetrías Las medidas del amor Supongo que fui yo Ah, sincronías En los tiempos del dolor Y eso me mató Pero hoy es hoy mejor Y vuelvo a despertarme Tanto amor Y tanto desamor Me dejan vagando En la confusión Estoy perdido Estoy perdido Estoy hundido Estoy saliendo De este abismo Mi amor No No Un poco tarde Como antes Si no hay nada De vos Ya me olvidé de vos Ya no hay nada Ya no pienso en vos No hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada Siempre pienso en vos y me muero de amor Gracias por ver el video